¿Qué es el taller de fotografía a distancia? Creo que no queda más que agradecerle a Lisset, darles la bienvenida a todos y les cedo la palabra a la maestra Gilda Genis, quien nos va a hacer el favor de leernos la asemblanza. Bueno, buenas noches, como todos los miércoles, voy a leer la asemblanza de la maestra Lisset Abram. Lisset Abram es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Diseño. Actualmente es docente en el Instituto Superior de Artes Visuales y Mago. Su trabajo se enfoca en la construcción de imaginarios fotográficos basados en temas de género en problemáticas sociales de su país. En su obra desarrolla una estética particular de fotografía de autor, explorando con diversos procesos creativos para la imagen, a la par de su quehacer fotográfico. Lisset se ha dedicado a la realización de performance desde el año 2000, combinando esta disciplina con su obra fotográfica. Desde hace siete años, Lisset ha trabajado con materiales textiles para la construcción de sus ideas. En este tiempo, ha ido explorando el diseño de personajes, de objetos, de paisajes y escenarios. Lisset fue seleccionada por segunda vez en la Bienal Internacional de Fotografía Fotográfica de Bogotá en el 2019, presentando su trabajo en el Fondo de Cultura Económica, Gabriel García Márquez. Y en el 2018, Lisset fue seleccionada por el Fondo Nacional de Jóvenes Creadores, FUNCA. Fue ganadora del premio especial Canon en el tercer concurso de fotografía contemporánea de México, FUNCA 2017. En el año 2016, Lisset obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de la Imagen, FINI, en la categoría Técnicas Alternativas Profesionales. Su trayectoria comprende 16 exposiciones individuales y más de 60 colectivas en galerías, museos y centros culturales de diferentes partes de la República, así como Los Ángeles, Miami, Nebraska, Berlín, entre otras. Su obra visual de Lisset, la obra visual de Lisset ha sido publicada en las portadas de libros y revistas digitales e impresas, como la revista Lee Más, Gandhi, Visit Forum, Cultura Colectiva, Replicante, Picnic, entre otras. Bueno, pues agradecemos infinitamente la presencia de la maestra Lisset, Abraham, y les tenemos la palabra para que ella nos sabe sobre su proceso creativo y su obra. Gracias maestra, buenas noches. Hola, hola a todos. Muchas gracias a todos los que están conectados. También gracias al Taller Tamayo de Oaxaca por la invitación. Estas cosas me emocionan mucho, tener la oportunidad de entablar conversación con la comunidad. Y bueno, vamos a empezar porque sí me gustaría no tener tanto tiempo para las láminas, sino más bien para la charla, para las preguntas, dudas, comentarios. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces les voy a abrir una pantalla. Me enseñaron cubo, pero ya se me olvidó. En la parte de abajo es compartir pantalla, la parte verde. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar rapidísimo. Les preparé unas láminas donde cuento un poco mi historia, mi historia como artista, como también un poco autodidacta, y cómo ha pasado hoy. A ver, déjame ver por aquí. Cómo ha evolucionado mi trabajo también. También les voy a hablar un poco del fotomontaje, de los objetos, de los símbolos, de mis intereses con los materiales, etc. Bueno, vamos a comenzar. Sí ven bien, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Les voy a hablar un poco sobre el cuerpo, sobre mi cuerpo como materia principal de trabajo. Fue una de las cosas más importantes para mí desde el año 2000. Yo no empecé con la fotografía en sí, yo empecé con el... Lizeth, parece que tiene mucho zoom tu presentación, porque se ve parte de algunas fotografías de los extremos. A ver, ¿así está bien? A ver, lo voy a abrir con vista previa, ¿será? Ay, no. A ver, permítame. Ya está, ¿se ve bien? ¿Ya se ve mejor? No, aún no abre. Todavía no abre. Híjole, qué raro. A ver. Vamos a ver. ¿Aquí se ve bien? No, todavía no. Si gustas, este, dejar de compartir y luego volver a compartir. Ajá, ajá, y volver a compartir ahora. A ver, volver a compartir. Vamos a ver, estoy haciendo algo normal. Ajá, y ya nada más dale como... Ajá, perfecto. ¿Lo dejo así o lo puedo ampliar un poco más? ¿Así? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ok. ¿Sí, ya lo ven bien? Se sigue viendo un poco grande. Sí, dice. El zoom de tu presentación me parece que es ahí el detalle. Ah, ok, 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 ya. Ya vi, zoom, zoom, zoom. Por aquí hay una... O control menos, manzanita menos. Manzanita, nombre. Parece que estás compartiendo solo una sección de la pantalla. No sé si cuando dice compartir, te decía que si querías compartir la parte de Finder, que es eso lo que vemos ahí bien. O tienes la opción de compartir, o tienes la opción de compartir, o algo así, pero es cuando escoges compartir. ¿Así está bien? ¿No? No. Es que ahí vemos... Bueno, al menos yo lo que veo muy bien es la ventanita de Finder. Por eso supongo que cuando abre tu presentación, que es mucho más grande, que ha de ser todo tu escritorio, no se ve bien. Te estoy buscando la opción zoom, que debe estar arriba, pero... A ver, déjenme salir de aquí. A ver. Mira, ahí ponle que quieres compartir, y cuando vaya a compartir seguro te va a preguntar si quieres compartir una ventana, una sección, o un... Ah, ya, aquí dice optimizar la compartición de pantalla, clip de video, ¿será? A ver, compartir... No. No, dice algo de compartir escritorio completo. Ah, dale, ahí está. Ahora sí. ¿Ya se ve bien? Sí, ya está bien. Sí, ya se ve bien. Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a... Gracias, ¿eh? ¿Te gusta silenciar sus audios, por favor? Ok, bueno, entonces les contaba que mi cuerpo, como un lienzo de trabajo, me ha servido mucho para lo que estoy haciendo ahora. Como les decía, yo empecé con la disciplina del performance, entonces, muy intuitivamente me gustaba mucho el hecho de utilizar objetos como herramientas de trabajo. O sea, no solo mi cuerpo, sino utilizar objetos que puedan narrar, que puedan contar y puedan entremezclarse con mi cuerpo y a través, o siendo como el cuerpo una especie de... Que se integren los objetos de una forma en la cual puedan hacer hasta extensiones del mismo cuerpo. Estas cosas me gustaban mucho. Me gustan todavía. No soy nada sencilla, todo esto es algo como un poco barroco. Sin embargo, entendí que todos estos objetos me servían también como dispositivos. ¿Qué quiere decir? Dispositivos en los cuales me hacían entender que el objeto también tenía que ver con lo que yo estaba describiendo, con lo que yo estaba contando, pero siempre tratando de disfrazarme, utilizar el disfraz, utilizar la máscara, utilizar la tela, ¿no? Aquí ven, hay tela y yo no había utilizado antes la tela en la fotografía. También en estas fotos empezamos, porque yo tenía un grupo de gente con la que trabajaba, empezamos a utilizar pantallas. Pantallas como lienzos de trabajo también, como intervenciones entre el cuerpo y la gente, ¿no? Entonces, en estas pantallas empezamos, que también son pantallas con tela, que hacíamos pantallas con tela. Empezamos a explorar el hecho de romper pantallas, de agregarle cosas a la pantalla o pintarlas. Entonces, aquí también utilizar la proyección, utilizar el dibujo, utilizar el kinet, la proyección. Todo esto me lo llevo conmigo, me salgo de mi ciudad de Mérida y me voy a San Luis a vivir. Entonces, bueno, ahí se me hace así como todo se me voltea, ¿no? Porque llegas a una ciudad nueva, pues eres una persona totalmente, estás sola. Entonces, empecé a hacer otro tipo de cosas, ya no tanto performance, sino fotografía. Empiezo a hacer estas imágenes, cual un día simplemente dije, tenía una tela y se me ocurrió envolverme en ella. Y esto que ven son, es un librero que también lo envuelvo y voy evocando el sentimiento que tengo en ese momento, ¿no? Que es un sentimiento también como de soledad, de estar escondida, estar sin identidad. O sea, tú cuando llegas a una ciudad nueva eres una total desconocida. Y pues sí, totalmente me entró una crisis de identidad que aquí se ve. O sea, yo las veo y digo, claro, estaba en ese momento, en esa crisis donde pues no era Lisette, simplemente era alguien nueva que llega a una ciudad y que pues a veces hasta comienzas desde el principio. Entonces, estuve yo estudiando en el Centro de las Artes de ahí todo este tiempo. Y también aquí hay mucha referencia como el performance empieza a hacerse otra vez, empieza a develar el objeto, empieza también, describes el objeto y el cuerpo. Todo eso está en la fotografía también. Sigo tratando de envolver cosas, viendo cómo la tela me empieza a llamar mucho la atención, las texturas que puedo yo crear con la tela como material. Empiezo a hacer este tipo de fotos en este tiempo que eran como estas dualidades entre lo que uno tiene, los que tienen, los que no tienen, blanco, negro, los de arriba, los de abajo, las sombras, la luz. Todo esto tenía que ver también con la sensación que yo tenía de estas problemáticas que existen entre los abismos, entre los que tienen, los que no tienen. Todo eso para mí eran problemáticas que me interesan y me interesaban en ese momento. También veo cómo el cuerpo puedo metaforizar, hacer un poco la sensación, dar un poco la sensación de paisajes. Es decir, ya no tanto el cuerpo, sino cómo metaforizar con el cuerpo otro tipo de cosas más apaisajadas. Esta fue la primera foto apaisajada que hice. Y bueno, aquí les tengo unas frases que tienen que ver con algunas sensaciones que me interesa trabajar. Dice, el cuerpo es una envoltura, sirve pues para contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo. Estas imágenes pueden ser, esta frase puede ser un poco caótica, pero más que nada es como esa poesía que puedo encontrar en un cuerpo envuelto. Más que nada es eso, ¿no? O sea, el cuerpo envuelto para mí no es una pérdida de identidad. Al principio lo fue, ahora el cuerpo envuelto es un encuentro con la identidad. Y bueno, ya estas fotos son del 2014, 2013. Empiezo a ser más formal en cuestión de empezar a buscar no tanto el cuerpo, sino el paisaje. ¿Cómo realizar paisajes con el fotomontaje? Porque todo esto, ya les voy a mostrar un poco cómo hago las imágenes, pero todo esto son fotomontajes que empiezo a realizar con pequeños pedazos de estructuras. En ese tiempo yo no tenía un estudio de trabajo, yo trabajaba en el comedor de mi casa, entonces es un estudio, es un espacio pequeño en el cual voy quitando objetos, quitando el comedor, poniendo mi arte y después volviendo al comedor y era un caos, ¿no? Pero tenía que trabajar en un espacio pequeño para que se den este tipo de imágenes. Y es interesante cómo tu espacio también te condiciona a trabajar de una u otra forma. También sigo experimentando con estas dualidades. Ahora les voy a hablar un poco sobre la tela. Dice así, la tela es el material principal para construir las escenas, los personajes, mis fotografías. Este lienzo se ha transformado con el tiempo, se ha convertido en tejido, en piel, en órgano, en dermis, en una nueva realidad. Bueno, lo digo esto porque el material en sí ha evolucionado con el tiempo, no es que yo haya evolucionado. El material ha evolucionado conmigo. Con este material empiezo también a develar otro tipo de impresiones, ¿no? Por ejemplo, esta serie se llama, ¿cómo se llama? Perdón. Tejido Desaparecidos, se llama Imaginarios Desaparecidos. Que es una serie que hago cuando llego a la Ciudad de México que pasa toda la problemática de Ayotzinapa. Esta problemática, pues la verdad es que sí me golpea bien duro y sí verdaderamente mueve todo mi mundo y trato de hacer una serie que tenga que ver con eso. Siempre planeo el hecho que sea una serie, primero planeo mucho los colores, planeo que sea una serie que tenga como la misma paleta un poco. Quería que no fuera una serie oscura como las demás, quería que fuera una serie con muchos colores. Entonces, trato de entablar también el hecho de hacer paisajes colores, pero con un tema un poco difícil, ¿no? Entonces, fue todo un reto esta serie. El chiste es que aquí empiezo a encontrar también otro tipo de sensaciones en la tela, no tanto arrugarla, porque lo único que hacía era arrugarla, sino hacer nudos, hacer tiras, utilizarla como cortina. Tratar de explorar otro tipo de formas de tratar este material. Y llego a estas imágenes, que son imágenes que tienen que ver con toda la problemática Yotsinapa. Si hay tiempo, les voy a pasar un video. También dentro de todo este mundo me gusta mucho hacer personajes. Es una de mis partes favoritas de mis procesos. Empiezo a aislar los personajes del paisaje, ¿no? Ya decir, bueno, ya no voy a hacer paisaje, sino voy a hacer que el personaje sea un paisaje. Pero si ven, también tiene mucho que ver con el performance, cómo dentro del cuerpo está injerto objetos, ¿no? El cuerpo sirve como una extensión para insertar objetos, y estos objetos sirven... ¿Es una hora, no? ¿Mañana? Sí, ¿por qué no? Hola. Oigo voces. ¿Aló, aló? Bueno, sigo. Este... Entonces esto, ¿no? Los objetos se injertan en el cuerpo y sirven como parte de una narración. Si ven aquí, también... Tu audio, este, Lizette. Por favor. Tu audio, si puedes poner tu audio. Ajá. Va. ¿Hace rato me estaban escuchando? Sí, sí. Ay, ok, ya está. Ay, y ahora... No puedo pasar a la siguiente. ¿Por qué? A ver, estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Bueno. Ok. Ay. Bueno. Sí. Entonces también empiezo a hacer estos personajes, que estos personajes están basados en mujeres en la historia, y empiezo a hacer como ideas mucho más específicas, ¿no? Tratando de investigar un poco quiénes son estas mujeres y tratando de tener siempre un punto de vista muy personal de las mujeres, sino proyectando lo que a mí me gusta de ellas. También hago este tipo de personajes que son un poco más surrealistas, más oníricos, podríamos decirle, que me gustan mucho porque me dan mucha libertad de explorar el material que es la tela. No es tanto personajes específicos, sino más bien la tela me devela con sus formas el personaje. ¿Cómo lo hago? Todas estas telas que ustedes vean son telas que yo congelo en el aire y voy capturando con la imagen pedazos de estas telas congeladas en el aire y las voy embonando en la edición digital. También este tipo de foto me gusta mucho porque al principio era nada más volarlas, pero ahora ya es tratar de buscar formas que me describan algo que estoy buscando. Por ejemplo, el hecho de hacer un animal como este, tratar de mover la tela con el brazo de una forma que sé que va a ser curva y aprovechar esas curvas para hacer una figura, ¿no? Bueno, toda esta serie son animales en peligro de extinción, entonces quise hacer estas tres imágenes que son alusivas a eso. Aquí les voy a develar qué hay detrás de las imágenes, que es un desastre, la verdad es que es un tremendo desastre que voy seleccionando y voy depurando poco a poco. Por ejemplo, esta es la Sor Juana, más o menos la que les mostré y vean cómo primero es esta foto la que voy tomando y después todo lo demás son las fotos que voy congelando en el aire de las telas, después voy seleccionando algunas partes que veo que sí sirven, otras que no y voy embonando poco a poco hasta encontrar el personaje, encontrar el volumen del personaje, después le voy adhiriendo más objetos a este personaje y al final ya en la edición digital, claro, agrego texturas, luces, sombras y claro, todo lo que son detalles de la edición digital. Muchos de estos así funcionan, muchos de estos personajes así funcionan, pero es muy padre porque el fotomontaje funciona para mí como un tipo de rompecabezas, un tipo de acertijo también. Me doy cuenta aquí, por ejemplo, que si utilizo el color de la tela, que es un color, el mismo color de la tela para hacer algo, me doy cuenta que embonan mejor los objetos y me aprovecho de esto para realizar fotografías que también puedan como mimetizar los personajes, pero al mismo tiempo también se puedan develar, ¿no? También aquí vemos cómo ya están agregadas las texturas y los colores y bueno, ya está finalizado el trabajo. Aquí dice, el fotomontaje me ayuda a organizar, a reorganizar los elementos fotográficos y explorar sus posibilidades de composición y resignificación. Aquí si ven, esto es como las vuelo, trato de hacerlo un poquito más con zoom, pero tengo un disparador automático y en la imagen atrapo la tela. De estas imágenes tomo muchas, no crean que es así como, uh, ya lo logré, me encantaría, pero no es así. Entonces voy tratando de buscar en estas voladoras algunas figuras que creo que me pueden funcionar. Con el tiempo ha sido algo que se ha develado, ya sé cómo controlarlo mejor. Poco a poco, mientras más hago estos ejercicios, los puedo controlar mejor y voy buscando cómo mi cuerpo también me puede servir para lanzar las telas de cierta forma o de cierta, a cierta distancia las manos para que pueda yo develar ciertas figuras que creo que pueden servir. Esta es la imagen final. Entonces, bueno, también es lo mismo. Siempre voy trabajando con pedazos. Estas imágenes así las trabajé. La verdad es que este es uno de los procesos más divertidos que tengo en cuestión de imagen, ¿no? Porque siempre necesitas mucha condición física para hacer esto, pero dentro de todo esto encuentro muchísimas cosas que ni siquiera he podido trabajar. ¿Por qué? Porque es muchísimo. Entonces siempre me quedo con las cosas que funcionan, aunque aquí lo importante para mí es explorar. Es explorar qué tantas cosas se pueden hacer con la tela y también ponerme como el reto de empujar al límite el material. ¿Qué quiere decir? Tratar de entenderlo en todas sus dimensiones. ¿Qué tanto puedo hacer con este material? ¿Lo puedo quemar? ¿Lo puedo volar? ¿Lo puedo amarrar? Las luces también tienen mucho que ver. ¿Qué tipo de luces le puedo poner para que se aprovechen mejor sus texturas? ¿Sus colores? Me gusta mucho trabajar con la tela del color del personaje. No me gusta cambiarla en Photoshop. Creo que hay muchas telas con colores que me gustan mucho, entonces prefiero trabajar. Y bueno, ya para finalizar, esta es la última serie que he hecho, que ha sido del 2018 hasta el 2020, que es una serie en la cual he estado explorando el hilo, que bueno, me metí en un peor lugar porque el hilo es tremendamente complicado trabajar, pero voy combinando la tela con el hilo. Estas fotografías son parte de un proyecto que se llama Tejidos Imaginarios, que está inspirada en el arte textil maya de la comunidad de Chiapas, específicamente en Chenaló, Chiapas. Entonces, yo trato en estas imágenes de inspirarme en sus símbolos, inspirarme en sus imaginarios, en los imaginarios de las tejedoras de Chenaló, Chiapas, también en las problemáticas que han pasado en ese lugar. Lo interesante de esta serie, que me ha gustado mucho trabajar, ha sido muy complicada, pero sí me ha gustado mucho, es el hecho de que yo he salido a la comunidad, ya no tanto en mi estudio, sí he trabajado en mi estudio, pero le he agregado el factor salir de mi estudio y entablar un diálogo con la comunidad. Esto me ha servido mucho, salir me ha servido mucho para, no para hacer una investigación de campo, porque no creo que sea eso, más bien es simplemente entablar preguntas, ir al lugar, estar allá. En este proceso hice una bitácora de viaje, en la cual voy seleccionando los símbolos, cada símbolo del arte textil es muy interesante, porque hay todo un trasfondo de los símbolos mayas. Entonces, bueno, el tema es muy grande, entonces voy acotando los símbolos que me gustan, los símbolos que pueden representar, que representan y que me gusta y que pueda yo trabajar en la imagen. Esto es como todo el proceso de trabajo de algunos símbolos que agarré, esto es un boceto de las imágenes anteriores. Los símbolos textiles es algo que me impacta, me impresiona y me emociona mucho. Siento que estoy todavía muy lejos de tener las imágenes que quiero, por eso quiero seguirlas trabajando. Ella es Angélica, una de las tejedoras que me abrió su casa muy amablemente, en la cual estuve platicando con ella, me mostró algunos símbolos, me mostró también el hecho de que cada símbolo significa y también hay temporadas para usar esos símbolos en sus trajes. Es maravilloso el mundo, yo me quedo muy corta, así apenas me estoy introduciendo en este viaje. Y bueno, en estas fotos también tomé fotos del viaje que me han servido de referencia para hacer mis imaginarios personales, ¿no? También tocando algunas problemáticas que existen en Chiapas, que hay muchos problemas. Y bueno, yo viéndolo desde fuera, también he tratado de hacer las fotografías que vieron anteriormente, he tratado de buscar también un estilo y representar a la tejedora como un personaje para mí que está muy vinculada con el hilo, con su arte textil. Estas son, después de hacer las fotos, fui a la comunidad y les regalé las fotos. Se las mostré, esto fue muy interesante porque ellas me dieron una retroalimentación de cómo ven las fotos y fue muy padre como las cosas que preguntan, las cosas que me decían, era muy revelador. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero no haya sido mucho. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. En este momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede participar. Maestra Gilda. ¿Sí? ¿Va a quedar? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, Lisset. Hola. Buenas noches. Híjole. Fui recuperando muchas cosas. Lisset, eres un estuche de monería. Así es. Dices que no te... Dices que no estás haciendo un proyecto de investigación. Sin embargo, tu historia y boas para checar los símbolos textiles, tu historia de todos estos íconos que buscas en los símbolos textiles, te llevó a crear una historia de cada uno de esos símbolos. Presentas, dices, desde un principio te basas en esa dicotomía en tu trabajo, ¿no? En ese trabajo que vas desarrollando en tu obra, me llama mucho la atención tu atracción hacia la problemática social, no solamente el evento que te mueve con lo de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, sino que te vas a Chenaló, un pueblo que está sufriendo o que está sufriendo y ha venido sufriendo de una represión de paramilitares, una segregación social muy fuerte. Hay una... manejas el asunto de pérdida de identidad, pero más que pérdida de identidad, yo leo más una subjetividad de Lisset, ¿sí? A partir del performance que intentas tú trabajar y eso es la transformación de la tela, ¿no? Y manejas ahí una evolución que yo le... más que... que haces tu historia de una evolución como has evolucionado tú como artista, pero más que evolución, yo lo dejo como una revolución en estos términos, ¿no? El uso de... al principio de algunos colores, pero ya en la mayoría de tus trabajos vemos una... este... una... una gran gama de este... de color que estás utilizando, ¿no? Utilizas muchos colores. Tu obra, efectivamente, así como la alcanzamos a este... de lo poquito que hemos observado y de lo poquito que conocemos también de este... en esta obra subrealista, que así lo podemos entender, que refleja sucesos sociales, ¿no? Creo que la más palpable que veo es lo último que presentaste, ¿no? De... de Chenaló, ¿no? Ese fotomontaje que este... del cual hablas y del cual este... caracterizas como un rompecabezas que planteas tú como una serie de imaginarios, este... te lleva a definir tu obra desde tu subjetividad, desde tu imaginario? Sería mi primera pregunta. La segunda pregunta, Lizeth, ¿te defines como feminista? Y mi tercera pregunta, ¿te gusta la etnografía? A ver, sí, bueno, rapidísimo, ¿no? Sí, total, creo que el arte está lleno de subjetividades y creo que aquí lo interesante es como cada persona o cada artista o cada ser entabla un diálogo consigo mismo, ¿no? ¿qué quiero decir? Para mí es muy importante crear una voz, crear un estilo, crear una forma en la que yo miro las cosas. Creo que es importante hacerle caso a mi mirada, ¿no? Hacerle caso a la forma en la que yo creo que pueden funcionar para mí las cosas, a la forma... Porque todo se trata de forma, todo se trata de fondo y forma, no tanto de la fotografía, sino se trata de lo que hay detrás, de cómo uno lo hace, cómo uno dialoga con el arte y cómo el arte empieza a dialogar hasta con uno mismo, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, sí me considero feminista, definitivamente, en estos tiempos tenemos las... Bueno, es una opinión, en estos tiempos es urgente mujeres que tengan que ser feministas porque es la única forma de transformar el mundo con una visión que seamos conscientes de las cosas por las cuales tenemos que luchar para tener una mejor sociedad porque de eso se trata, no tanto de tener una postura feminista, sino que sabemos que el feminismo va a crear una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad en la cual todos podamos tener mejores derechos y podamos progresar no solo las mujeres, sino todos juntos. Entonces, sí, definitivamente, sí me molesto cuando alguien insulta a una mujer o la degrada, entonces, si me molesto quiere decir que sí soy feminista y trato de tener una postura ante eso, aunque me falta mucho por aprender ante ese mundo, ¿no? Y la tercera ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Eres etnógrafa o te defines como etnógrafa? Ah, no, 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 por supuesto que no, para nada. Hay muchas, la etnografía, siento que me encanta el hecho de haber salido, de haber convivido, pero ni siquiera me acerco tanto a una investigación de campo, creo más bien fue el hecho de salir, de ver a la gente, de ver a estas gentes, de platicar con estas personas, con las tejedoras, de tratar de hacer amistad con ellas, de sensibilizarme más ante su mundo, yo creo que oler, comer su comida, ver cómo es su entorno, todo eso me ha ayudado a reconstruir una experiencia en la cual no tengo trabajando en mi estudio, ¿no? Creo que, ahora si eso es etnografía o no, híjole, la verdad lo ignoro, no sé, no sé cómo podría contestarte eso, creo que fue un acercamiento no tan profundo como crees, yo creo que fue un acercamiento hasta un poco de turista, lo acepto, fui unas seis veces, me llevé muy bien con Angélica, pero yo viéndolo de fuera, sí me falta mucho para adentrarme, para hacer un análisis mucho más profundo, definitivamente. tenemos por aquí una pregunta de Alfredo Moreno, nos dice que estos proyectos y esta serie nacieron primero de tu mente, que si nos podías hablar de este proceso interior, íntimo que llevas para hacer este trabajo y ya realizarlo de forma externa. sí, claro, ha sido pues el hecho de externalizar, no sé si lo estoy diciendo bien, externalizar mis intereses visuales combinados con mis intereses sociales y todo lo que ustedes pueden apreciar en las imágenes ha sido un proceso gradual, ha sido un proceso en la cual yo me he entregado a decir, bueno, vamos a ver qué pasa esto, pero a mí me interesa trabajar con estos temas, vamos a ver si esto funciona, si esto no funciona, definitivamente sí me interesa externalizar mi voz, sin embargo, todo ha sido como una hormiguita trabajando, ¿no? Llevo en esto creo que ya 20 años, no sé bien, no los he contado, pero en todo este proceso creo que para mí lo que se me ha hecho muy interesante es que aprendo mucho de lo que hago, cada vez que hago una foto aprendo y cada vez que hago una foto digo, híjole, me falta, ¿no? Porque ustedes ven como estas cosas terminadas, pero yo veo las fotos llenas de defectos, veo dónde está el parchado, veo la expresión que podría quedar mejor, veo, digo, híjole, o sea, bueno, estoy muy inconforme todavía, me gustaría llegar a un nivel, todavía siento que me quedo corta, ¿no? Es decir, trabajo mucho, aprendo mucho, pero siento que me falta todavía entender por qué hago lo que hago, es decir, lo entiendo, pero yo evoluciono con mi arte y cada vez que evoluciono me abren más preguntas que respuestas, es decir, yo pensé que a mis 38 años iba a estar como más segura de lo que hago, pero veo que no, al contrario, veo que todo se me mueve, el piso se me mueve totalmente y hasta a veces estoy más insegura de lo que hago, esto es, soy honesta, ¿no? Entonces, en ese proceso de inseguridad, de saber si lo hago bien o lo hago bien, es una lucha todos los días y creo que ahí es donde radica, ¿no? El hecho no es el éxito, sino, ni el fracaso, sino es el coraje para seguir haciendo las cosas, porque son esas cosas que te llenan, son esas cosas que te gustan y que están allá para hablarte también de ti, ¿no? No sé si respondo. Pues tenemos aquí un comentario de una de las compañeras del taller, Norma Aguilar, nos dice, gracias, yo quiero felicitar a Lisset por comentar que su trabajo es muy metódico, me parece que es una integración muy interesante de arte, pero también de método científico porque investiga, experimenta, analiza sus procesos y a partir de esto obtiene un resultado que la lleva a realizar pues nuevos procesos. Creo que me quedo con ese aprendizaje, ser organizado, metódico, analítico en nuestro trabajo. Pues no sé si alguien más quiera aprovechar y hacer una pregunta. Gracias. Tenemos más felicitaciones, nos dicen que José Valbuena, felicidades, hay un estilo que mirar plasmado en la figura femenina combinado con formas, colores, texturas y movimiento de las telas. ¿Alguien que quiera? Muchas gracias. Celeste. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Yo quería felicitarte, Lisset. Me parecieron unas imágenes extraordinarias, llenas de color, de movimiento, es decir, llenas de vida. porque más allá de lo estético también hay una postura, ¿no? Que está manifiesta y eso me encantó, la verdad. Si tuviera que hacerte una pregunta más bien como técnica, yo te preguntaría que no lo escuché, aunque a lo mejor lo hayas mencionado, como cuánto tiempo te tardas en hacer estas maravillas. Porque, pues, como dices tú, cuando vemos la imagen terminada es así como ¡ay, qué belleza! Pero ahorita que lo estuviste como desmembrando, que son múltiples fotos y luego un trabajo de ensamblaje y además que tiene pues un discurso detrás. ¿Cuánto te tardas y cómo sabes que una obra ya está concluida? Porque no hay un boceto por lo que entendí previo o muy estricto, sino que también es un poco el fluir y luego encontrar, ¿no? Y ensamblar y acomodar. Sí, claro. Depende de las imágenes es el tiempo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes de los personajes son imágenes que me llevan menos trabajo porque son como cosas un poco más compactas. Los paisajes que son de las tejedoras sí me llevan bastante tiempo porque estoy trabajando con hilo, tengo que echar el hilo en la escena, tengo que así hacer un boceto porque las imágenes de las tejedoras sí no pueden ser azarosas, tienen que ser cosas, al menos tener un boceto, yo la verdad no sé dibujar nada, pero al menos sí tener una idea y apuntar qué colores y todo eso. Una imagen de las tejedoras me lleva hasta un mes, por ejemplo, 20 días, dependiendo también, todo esto lo intercalo con mis otros deberes, ¿no? Es un proceso a veces muy frustrante, a veces muy placentero, todo está combinado entre el placer y la frustración, ¿no? Entonces, es una cosa interesante que todos los días me enseña a tener más paciencia, a ser más detallista, a no conformarme haciendo la foto por hacerla, sino hacerla porque verdaderamente para mí es importante hacer esto, llena de sentido mi vida, ¿no? O sea, todo tiene que ver con eso, con que la foto me voy a reflejar yo, me voy a dar mi espíritu, cada foto tiene, aunque no sé, se oiga un poco medio chafa decirlo, pero cada foto se lleva mi espíritu, trato de darlo todo y hasta el día de hoy es una lucha muy padre porque tengo gente muy crítica a mi alrededor que me dice, oye, ¿sabes qué está padre de tu foto? Pero no, no, no te sales de la planez, es decir, que hay muchas fotos que logran mucha expresión, pero los planos todavía sí están emplastados y esto me lo han contado varios maestros y yo digo, pues sí, ¿y cómo hago eso? Es tremendo, es frustrante porque a veces no sé cómo hacerlo, no crean, yo siento que más mi trabajo es una lucha de exploración más que un punto final, es decir, ¿cómo un resto? Creo que ahí Marce lo sabe, ¿no? Marce, porque Marce me entrevistó una vez y le dije, me siento como en un laboratorio de experimentación, me siento como Mary Shelley experimentando con su Frankenstein, entonces, cada imagen es como un Frankenstein, ¿no? Tratando de darle vida, tratando de ponerle, de quitarle esto sí, esto no, pero hay que tomarlo otra vez, pero hay que volverlo a editar y de repente, de repente, queda, ¿no? No, no es que lo tengas. Y es una cuestión intuitiva, Lizeth, es decir, cuando tú dices, listo, o sea, punto final, o porque como dijiste que no tenías un boceto preciso, entonces, ¿es solo un detonador que te dice, así era? Sí, claro, eso es una gran pregunta porque una foto nunca está cerrada, es así como, híjole, si la puedo editar de otra forma y le puedo poner esto y le puedo quitar esto, pero llega el momento que ya no es funcional, es decir, ya tengo un mes con esta foto, tengo que pasar a otra cosa porque el tiempo me come, entonces, cierro el proyecto, digo, ya hasta acá, es más un voto, es más una decisión que decir, ya quedó, ¿no? Es decir, ya quedó la imagen, sí puede mejorar, pero ya no hay, ya no es funcional si la sigo mejorando porque es demasiado tiempo y necesito seguir produciendo, seguir haciendo otras cosas. Yo creo que sí, es más por tiempo y sí, total, la intuición, Celeste, yo creo que ahí le das al clavo, la intuición es súper poderosa, mucha gente la tiene como rezagada, creen que en la intuición no hay intelectualidad o en la intuición no hay algo que te pueda guiar, al contrario, la intuición está llena de intelectualidad, está llena de experiencia, es toda tu experiencia acumulada, es toda tu experiencia brotada, vomitada en tu trabajo, en el último trabajo que has hecho, entonces sí es muy poderosa y creo que, no sé, creo que las mujeres la tenemos un poco más desarrollada, espero no sonar fascista, así que las mujeres, pero hay que aprovecharnos de esa intuición y muchas veces también dar un voto de confianza, es decir, tal vez no vaya a quedar o estés insegura, pero tienes que confiar, confía en ti porque lo has trabajado, porque lo sabes cómo funciona, porque sabes cómo, entonces hay una parte que es muy insegura y otra parte que es segura y esas dos siempre se van peleando dentro de mí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te hace ser un artista, ¿no? O sea, eso que no puedes describir, que es la intuición y que te dice, que es la suma de todas tus experiencias, que es lo que tú eres y que te hace decir aquí, o sea, aquí termino, o sea, no solo por lo funcional, sino que hay algo dentro que también te dice que ya está cerrado, ¿no? Que así tiene que ser. Felicidades, me gustó mucho tu trabajo. Muchísimas gracias, Celeste, gracias, gracias por la charla. Nos están diciendo Juan Ibarra, felicidades, Lisset, tejes la vida y desde una postura muy interesante, creo que tu obra es de arte, toca el alma desde lo estético y la crítica de la realidad. Y tenemos por acá también la presencia de un maestro, Diego Ayala, él nos está diciendo que si tienes un consejo, no, perdón, si te gustaría plasmar en algún momento una serie fotográfica que hablara acerca de las danzas tradicionales o de los bailes o si tienes pensado ahorita como trabajar nuevos materiales. Sí, sí, por supuesto, tengo en mi cajón un montón de ideas y la verdad es que hago muy pocas porque el trabajo es un poco lento. sí, me encantaría trabajar con las danzas, me encantaría trabajar también con el tema de las nuevas masculinidades, me encantaría trabajar con el tema de la infancia también, pero, híjole, es tremendo porque ahorita tengo muchos proyectos, entonces trato de hacer como las cositas, como pequeñas cositas, una cosita por acá, una cosita por allá, otra cosita por allá, entonces voy avanzando cada vez más lento, pero es un aprendizaje, ¿por qué? porque ahorita en este momento, en este momento preciso de mi vida, estoy aprendiendo a decir no, no gracias, ¿no? Eso es un defecto muy grande que yo tengo en cuestión de que me invitan a muchas cosas, una amiga quiere que haga unos vestuarios para un documental, una amiga, y yo sí, sí, claro, sí, 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 pero de repente digo, a ver Lisette, ¿qué quieres hacer? No, pues yo quiero hacer mis tejedoras, la verdad, yo quiero trabajar con mis tejedoras, pero digo, ¿por qué digo que sí? Entonces, es una gran lección el hecho de tener tantos proyectos y si es que no funciona, tengo que empezar a decir no, y lo digo con dolor porque hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero no me puedo enfocar en todo, es demasiado, bueno, ya me salí del tema, estoy aquí volcando mis frustraciones, pero definitivamente sí me gustaría trabajar con otro tipo de proyectos, salir más de mi estudio, y este, ahorita, entablarme también, les voy a voltear la pantalla para que vean en lo que estoy trabajando, que me ha llevado, no sé si lo ven, esto es lo que estoy haciendo ahorita, que me construí dos muñecos a mis medidas, son dos muñecos a mis medidas en los cuales estoy trabajando para hacer una imagen que tiene que ver con el libro de una amiga, que es el trauma, entonces, este proyecto me ha llevado mucho tiempo, pero aquí lo tienen, el hecho de que ya no me tome fotos yo, sino que tome fotos a estas, a estos monos, me ha ayudado mucho a controlar mejor la luz, controlar mejor, saber más de la luz más que nada, ¿no? Entonces, me hago estos monos y voy entendiendo cómo trabajan, cómo trabaja la luz en el cuerpo, cosa que todavía lo estoy aprendiendo, la luz es una maestría total, por ahí lo comentábamos, pero estos muñecos me ha dado el paso a entender otra dimensión en los proyectos, ¿no? A controlar más las cosas y a ver otras cosas, ¿no? Ya no tanto mi cuerpo en la escena, sino ver otras cosas, ¿no? Entonces, continuará. Nos están señalando si nos podrías dar como un consejo acerca de cómo mejorar la técnica. ¿La técnica en fotografía? Sí, en fotografía. Bueno, podría, o sea, es que, bueno, la técnica en cuestión de iluminación, en cuestión de edición, de la misma fotografía, yo creo que la luz, la iluminación, es un aspecto súper, súper, súper importante en las imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque la iluminación te ayuda a narrar todo. Sin luz no hay nada. Entonces, yo este año he estado aprendiendo mucho de iluminación, la verdad es que no sabía mucho y me he topado con que la luz es imprescindible. ¿Qué quiere decir? que si tú sabes cómo iluminar, sabes qué contar con la iluminación, ¿por qué no es iluminar? Es cómo la iluminación te ayuda a narrar algo, a tener impresiones visuales de las cosas y cómo controlar esa luz, creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, yo les diría que sí, sí se echen ahí un, o sea, paren y le echen como una mirada tutorial materiales sobre la iluminación, ¿no? Porque ahorita hay mucha innovación también y hay muchos aparatos también que nos pueden ayudar como juguetes fotográficos que nos pueden ayudar a iluminar de ciertas formas, ¿no? Entonces, creo que sí va a la par. Yo soy una chica de muchas ideas, pero cuando me meten a la luz, uy, ahí estoy ahí como sufriéndole, ¿no? Pero poco a poco voy entendiendo mejor esta parte de la luz. Maestra, ¿no? Ah, sí, sí, a ver. Sí, maestro. Ya nada más como último, creo que no me equivoqué al decir que Lisset es un tuche de monedías. Nada más, Lisset, nada más para hacerte de manera muy particular y creo que a nombre de todos los compañeros un reconocimiento. Me gustó tu postura que diste respecto al feminismo. No es una situación de decir soy feminista y no me interesa lo que le sucede algo. Eres, desde mi perspectiva, eres antropóloga, eres etnógrafa, eres investigadora y eres un artista plástico. O sea, no cualquiera se va a ir a convivir ahí. No fuiste de turista, fuiste a convivir, fuiste a hacer un estudio de investigación. O sea, te interesó algo. Entonces, esa es la parte del antropólogo que se interesa por el ser humano. Cuando te duele algo que le está sucediendo al ser humano, ese es el asunto de cómo se dice la antropología, no estudiarla. Cuando nos dices una sugerencia, pues, hagan un stop y métanse en investigar, no queda de otra, pues, porque a mí me tocó. O sea, estás dando un relato de lo que tú, a ti te sucedió y tus retos que tienes. Imagínate, ahorita nos estás abriendo parte de tu vida y dices, y eso que no les abro mi cajón con todos los proyectos que tengo, ¿no? Entonces, creo que sí, este, hay un poco de etnógrafa, hay un poco de antropóloga, hay un poco de investigadora, pero mucho de artista plástico y para mí, desde mi perspectiva, muy joven y muy talentosa. Felicidades, mi reconocimiento, mi reconocimiento a la maestra Gilda, a los de Rufino Tamayo que nos han estado trayendo a excelentes, excelentes fotógrafos y artistas plásticos y hoy no se quedaron cortos con este. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. También nos están preguntando por acá y creo que viene muy este al tema, es, ¿cómo podemos llegar a considerar el trabajo como un, este, como arte? ¿Cómo es que lo podemos llegar a considerar la fotografía, este proceso como parte de arte? Órale, qué buena pregunta. Mira, yo al principio, yo hacía fotografía por una inquietud, tal vez porque estaba yo muy aburrida, ¿no? Por hacer algo, por descubrir cosas, por también plantearme ser buena en algo, ¿no? Ser muy buena en algo, eso ha sido algo que mi mamá me lo ha recalcado mucho, ¿no? Sé buena en algo, en lo que quieras, en lavar platos, en barrer, en sacudir, en ser maestra, pero sé buena, o sea, entrégate, creo que eso es algo muy valioso para mí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo nuestro trabajo puede llegar a ser considerable? Perdón, creo que una de las cosas de la insignia, o sea, o la señal que tu trabajo puede convertirse en artístico es la capacidad de conexión que tiene ese trabajo con la gente. No sé si sea bueno, si sea malo, pero yo veo que es cómo tus imágenes pueden conectar y pueden llegar más allá. Cuando la gente en este mundo digital comparte tu imagen, habla de tu imagen, quiere hacer un artículo de tus imágenes, te invita como ahora, todos estos gestos, estos hermosos gestos te dan como una señal de que tal vez lo que estás haciendo le está llegando a las personas, sea lo que sea, fotografía, pintura, pero si la gente está tratando de entender o de buscar algo más porque hace esto, cómo lo hace, todo eso creo que tiene que ver con la necesidad de entender y de conectarse. Si tu arte conecta, creo que para mí es una señal de que tal vez si es arte lo que hago, ¿no? Ahora, no me lo pregunto tanto si es arte o no es arte porque eso me crea conflicto, me crea un conflicto. Siento que el hecho de evaluar mis imágenes como arte me posiciona en un lugar virtuoso que no me gusta, no me gusta porque me hace sentir que tengo como una mente más estrecha. O sea, siento yo que ya no estamos en la era de lo virtuoso, siento que ya estamos en la era de que todos somos artistas, solo que unos tienen las condiciones, otros no las tienen. En mi caso, a mí me han apoyado mucho para, no es nada más mi talento en sí, sino me han apoyado mucho para que yo pueda tener el tiempo para hacer mis cosas y eso es una condición social porque hay mucha gente muy talentosa, estoy muy segura porque yo, yo lo he visto, muy talentosa que no tiene la condición para ponerse a crear porque tiene que trabajar, porque tiene que mantener a sus hijos mil cosas. Entonces, todos somos talentosos, todos somos artistas, pero necesitamos esa, esa plataforma de condición y bueno, si es arte o no es arte, híjole, eso que lo diga la gente, ¿no? O sea, que lo digan ustedes, yo no puedo decirlo. Si es todo. Perfecto, sí. También, bueno, dentro de las preguntas que nos hizo Omner Sánchez, nos dice, ¿cómo es que llegas a conformar este estilo? Tu estilo. Sí, pues, la verdad es que no ha sido algo que de la noche a la mañana salió, sino simplemente una cosa me ha llevado a la otra y me ha llevado a entender, por ejemplo, el hecho que yo trabaje con la tela, ¿no? Yo digo, bueno, ¿por qué me gusta la tela? O sea, ¿por qué a mí me gusta la tela? Y he escrito un poco sobre eso torpemente, sobre la tela no es la tela, sino es ese surco, esa textura, es ese hoyo, es esas sensaciones que me crea, es lo que me llama la atención trabajar. No es tanto la tela, son todas esas expresiones o esos guiños visuales que para mí me pueden generar cosas que no tienen palabras. Es decir, nuestro lenguaje es muy reducido, podemos decir muchas cosas, pero lo visual nos da un, nos abre un portal de sensaciones que hasta el día de hoy no podemos ponerlas en palabras. Eso es lo que me gusta mucho de trabajar con la tela, que me genera muchas cosas que no entiendo, pero que me gustan, que digo, órale, esto tiene que ver conmigo, esto me está hablando de mí porque me gusta, porque me interesa, porque hay algo que me crea conflicto y de hecho he tenido muchos sueños cuando duermo, he tenido muchos sueños de burbujas, de texturas que se rompen, de agua que se va haciendo dura, cosas que tienen que ver con la tela, con esas sensaciones que me provocan, entonces hay una conexión un poco inconsciente. Sin embargo, el estilo es seguir tus sentidos, es simplemente sigue tus sentidos y esos sentidos si eres fiel, si te entregas sin esos miedos que tenemos de que bueno, ay no, me van a criticar o seguramente alguien ya lo hizo o no esto porque lo voy a copiar, si nos quitamos todas estas vendas de los ojos que yo todavía tengo muchas, vamos a ver a la verdadera Lizeth o a la verdadera Gilda y eso es la lucha de todos los días, conectar, tenemos la responsabilidad de conectar con nosotros, eso es algo a través de lo que sea, no solo de arte sino de la gastronomía, del feminismo, de lo que sea, entonces si tenemos la responsabilidad de saber quiénes somos, una vez que lo entendamos, yo todavía lo estoy entendiendo, inevitablemente va a salir nuestra voz, inevitablemente. La pregunta que yo haría es ¿quiénes son estas personas? Bueno, todos los artistas de una o de otra manera tenemos como un referente, ¿cuáles han sido tus referentes? Uy, muchísimos, no hombre, no termino, muchísimos, en el teatro, en el cine, en la fotografía, en la danza, en el performance, por ejemplo, en la fotografía, me acuerdo mucho cuando vi el trabajo de Cindy Sherman, de Martha Rosler, de Diana Arbus, Dios mío, Diana Arbus fue una de, o sea, cautivador su trabajo, en el cine, por ejemplo, me encantan ver entrevistas de muchos directores, me gusta mucho el cine de autor, por ejemplo, el cine de Cronenberg, el cine de, ¿cómo se llama? Este mexicano, de, hoy, ya se me fue, este, este mexicano que hizo la, el laberinto del fauna, Dios mío, Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, me gusta mucho la, la dirección de Peter Greenaway, me encanta Peter Greenaway, no me pierdo ninguna de sus películas, soy muy cinéfila, veo de todo, películas de Hollywood, películas de arte, de todo tipo, también, en, en el performance, está Oliver Sagazán, que es pintor y que se pasó después al performance, que hace cosas brutales, también está Esther Ferrer, que es una performancera española, que hace unas cosas tremendas, tremendas, muy, muy sencilla, es una de las cosas que envidio de Esther Ferrer, que con tan pocas cosas puede decir mucho, y yo no, al contrario, con muchas cosas estoy diciendo, entonces, el hecho de llegar a, a consolidar todo algo tan sencillo, Esther Ferrer como performancera lo, lo tiene, bueno, son muchísimos, ¿no? Creo que estoy más influenciada en, en cinematógrafos, por ejemplo, Wes Anderson, con todo este imaginario, estos colores, estas simetrías, todo eso nos enseña, ¿no? Bueno, a mí me ha enseñado mucho a, también, el hecho de, de poder entender cómo hacen una película, cómo una película les tarda años en hacerla, y una fotografía tal vez un mes, es así como, es un alivio, ¿no? Es decir, wow, o sea, yo no hago nada, o sea, yo lo que hago está súper flojo con lo que hace una pieza cinematográfica, ¿no? A mí eso me da mucha, mucha, mucha paz, ¿no? Decir, si los cinematógrafos hacen cosas tremendas, como estas películas con, con, con visiones, con crítica, y aparte con un estilo visual tremendo, porque yo no voy a hacer una foto que me cueste un mes, ¿no? Entonces, bueno, es muy motivador ver entrevistas de, de cinematógrafos, más que nada. Sí, bueno, no sé si contesté. No, claro que sí. Pues no sé si tengan otra pregunta, aprovechamos a la maestra. Yo, bueno, yo más que una pregunta es un comentario. Bueno, siempre es un placer escuchar a Lisette, este, yo la conocí en Instituto Imago, y bueno, de ahí, siempre ver su trabajo ha sido muy, muy inspirador, siempre que luego, soy de las personas que me pregunto, ¿no? ¿Qué hay detrás del, del producto final, ¿no? Este, siempre trato así como de, de cifrar, y pues no, o sea, es una cuestión muy compleja, este, pero que te atrapa y que siempre tiene un, un, este, un mensaje, ¿no? Social, como, como nos ha comentado ya Lisette, y bueno, ahorita que, que mencionaba Lisette, sobre las personas talentosas que no tienen capacidades o tiempo, este, sin duda es lamentable, ¿no? Pero yo creo que es más, más triste que, que esos mismos topes se los ponga cada uno, ¿no? De decir, no puedo, o me da miedo, o este, ay no, no, no hago algo bien, o no sé, ¿no? Este, y yo creo que siempre el mensaje de Lisette es muy sincero, ¿no? Siempre hay como un tabú de, de la perfección, o de personas ya como altamente, con conocimientos ya como finalizados, este, y la realidad es que conocer personas como Lisette que son sinceras, que dicen, todavía no he terminado, me falta mucho por aprender, entonces hace que, que, que los demás artistas, o personas nos identifiquemos, ¿no? Con esa parte humana, de decir, ah, pues no soy el único, ¿no? Que me siento todavía en ese proceso de que me falta mucho por aprender, por caminar, por explorar, por descubrir, ¿no? De, de uno mismo, entonces, pues yo la verdad, aparte de admirar su, su trabajo de Lisette, pues admiro esa parte humana, sincera, que, que ella nos comparte y abre su, su corazón con, con nosotros, este, para, para comentarnos todo eso y a mí eso, me identifica mucho y le aprendo mucho, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias Lisette porque siempre, este, inspiras a otras personas, este, bueno, al menos en, en las charlas que, que te he escuchado y bueno, pues una vez más felicidad, gracias y gracias por, por tus aportes. Gracias Marcia, gracias, de verdad, gracias a ti por todas estas cosas que me dices, son súper valiosas para mí. nos están preguntando dónde pueden encontrar más de tu trabajo, porque les gustaría estar como al pendiente también. Sí, sí, claro, este, tengo mi Instagram, mi Facebook, es donde publico mi Facebook, mi Instagram y también tengo mi página de internet, si quieren, se las dejo aquí en, en, en dónde, en, seguramente en la caja está, en la parte del chat, ajá, sí, en la parte del chat, vamos a ver, ahí está, ya estamos, soy medio, medio Lela, a ver, Lizette Abraham Fotografía, así, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, también estoy, tengo dos Facebook, uno Lizette Abraham Fotografía y Lizette, ay, perdón, Lizette, ay, perdón, además de que, bueno, yo apuntaría de que, igual, si, si pudieran tener la oportunidad de pasar a este, a su página, tiene como toda, muchísimas fotografías de sus trabajos y además, una cosa que me gustó mucho, este, Lizette también fue esta parte, de la importancia que toma el texto, ¿no? para redondear una idea de una serie fotográfica y en cada uno de los trabajos se ha visto que has puesto como mucha atención en esto y pues uno como espectador lo agradece infinitamente, ¿no? Sí, claro, trato de invitar o de escribir un poco de la obra, ¿no? No siempre lo logro porque hay obra que no está escrita, no hay como un texto, pero en otras sí, y entonces, este, sí, los textos también son de invitaciones, de amigas que escriben, entonces, échenle ahí ojo porque son textos muy bonitos, en los cuales me encanta como hacer estas colaboraciones con amigas o amigos que escriben, porque ellos le abren como un portal a reinterpretar la serie de otra forma, ¿no? y eso es importante que no solo uno está tan ensimismado a veces con el trabajo, que escribir sobre el trabajo es así como, ¡wow! es una vuelta, ¿no? pero cuando invitas a otra persona, creo que de repente tiene un punto muy fresco de lo que uno hace y eso es padre, entonces, bueno, ahí está ahí en mi página, ahí la puse en el chat, es www.lisedabram.com, ahí les va a aparecer este, todo lo que he estado haciendo. Pues perfecto, no sé si tenga alguna otra pregunta, Moisés, si quieres. Bueno, sí, yo siempre me espero un poquito al final, dejamos que participen todos los estudiantes del taller y todos quienes nos visitan a la charla, pues por mi parte no sería tanta pregunta, un simple comentario y pues ya el cierre para agradecerte la presencia en esta charla. A mí me gustan mucho las fotos, bueno, lo que más me cautivó, lo que más me llamó la atención son toda esta parte de las fotos como más, donde hay estos rastros del performance, esta parte donde se puede ver el movimiento y el cuerpo, esta relación entre tela, cuerpo y movimiento, se me hace que, no sé, para mí es algo que me llamó y me movió mucho, no tanto los paisajes, con los paisajes sí como lo mencionaste por ahí de pronto que hay alguna cuestión más barroca, y me gustan también, pero yo con lo que más me quedo y con lo que te felicito mucho es en esa parte que puedo ver, y ha sido muy padre la plática porque también se pueden ver todas estas raíces que nos dejaste ver desde tus primeros trabajos en el performance, bueno, ahora cuando nos hablabas de tus influencias desde el cine, creo que se refleja todo eso ahí, creo que la parte de la luz, el movimiento y el cuerpo amalgamados un poco con la tela, a mí me hacen mucho sentido, me gustan mucho, entonces te felicito por el trabajo, se me hace una muy buena obra, te agradezco mucho también esta sinceridad, esta parte que comentaba hace rato, Marce, de ser tan abierta, decir, bueno, esto todavía creo que le falta esto, porque muchas veces nos ponemos esa cortina, ¿no? Cuando estamos ya en el momento de exponer el trabajo, decimos, no, bueno, esto es mi trabajo, y ya es la obra maestra, ¿no? en este caso decir, todo el tiempo estamos investigando y creciendo, y creo que eso también se refleja en tu trabajo, ¿no? Se refleja esta parte del laboratorio, de experimentación, me gusta mucho esta idea de, del haber iniciado en la sala, del laboratorio, en casa, y esto es lo rico de estas charlas, porque también nos ha permitido a lo largo de las cinco charlas que llevamos, ir conociendo diferentes perspectivas de diferentes fotógrafas y fotógrafos, cada uno enfocado de diferente manera a lo mismo, a congelar una imagen, a crear una imagen sobre un papel, sea plata gelatina, o sea, a partir de una cámara estenopeica, o con el retoque digital, pero nos deja ver el universo que cada uno tiene adentro, y cómo llega a esta misma solución, donde, me quedo con una frase que también dijiste, donde la luz es todo, o sea, la luz nos deja ver todo esto que sale desde, desde estas mentes creativas, y pues bueno, te agradezco mucho el habernos mostrado tu trabajo, no tendría una pregunta como tal, simplemente es como manifestar un poquito mi gusto, mi afición por estas series en particular, pero todo el trabajo se me hace muy bueno, y por ello te felicito. Pues si no hubiera nada más por parte de los participantes en la reunión, por mi parte sería todo, y me despido agradeciéndote la presencia en esta charla, agradeciendo también a todas las participantes, y tus participantes, llegamos aproximadamente a 35 me parece, estuvieron entrando y saliendo, fue un buen aforo, agradeciendo a la maestra Gilda, toda la logística y la organización de estas charlas, que sin ella esto no sería posible, y pues esperando verlos el próximo miércoles en una nueva charla. Muchas gracias, que pasen buena noche. Muchas gracias, yo solo quiero decir la última cosa, agradezco muchísimo el tiempo, es que estén conectados, estaban conectados hace rato unas amigas mías, les mando saludos, y pues a toda la gente que se conectó de verdad, lo agradezco mucho de verdad, porque pues la impresión de ustedes ante mi trabajo, es lo que me llevo, todo lo que están diciendo, es algo que hoy en la noche, lo voy a consultar con mi almohada, así que muchas gracias por la invitación, y pues gracias al taller Tamayo, a Gilda, también al director, y pues a todos los que están aquí, gracias. Felicidades, de semana, estamos haciendo estas sesiones cada semana el miércoles, muchísimas gracias, Giseth, igual, bueno, expreso mi gran admiración por tu obra, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Vamos, hasta luego. Hasta noche. Bye.